Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola hola, Dios te bendiga, que Dios te guarde Hemos llegado al final de la lección número 2 Hoy viernes 11 de octubre para estudiar y meditar Lee en el deseo de todas las gentes de Elena de Guay los capítulos La crisis en Galilea desde la página 347 hasta la 359 Lázaro ven afuera desde la página 482 hasta la 494 Y conspiraciones sacerdotales desde la página 495 hasta la 500 La vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra Fue por medio de su palabra como Jesús, sanó la enfermedad y echó a los demonios Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos Y la gente dio testimonio de que su palabra era con poder Él hablaba la palabra de Dios Como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento Toda la Biblia es una manifestación de Cristo Y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra Cuando su presencia visible se hubiese retirado La palabra debía ser la fuente de poder para ellos Como su maestro habían de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4 versículo 4 Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento Nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios Y cada alma debe recibir vida de la palabra de Dios para sí Así como debemos comer por nosotros mismos A fin de recibir nutrimento Así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos No debemos simplemente obtenerla por medio de otra mente Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia Pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo A fin de comprender su palabra Y Elena de Guay El deseo de todas las gentes Desde la página 354 hasta la 355 Preguntas para dialogar Esta semana vimos a Jesús alimentando a los 5.000 Sanando a un hombre ciego de nacimiento Y resucitando a Lázaro En cada caso Jesús proporciona una poderosa evidencia De su divinidad Sin embargo estos milagros Por asombrosos que fueran Crearon división Algunos respondieron con fe Otros con duda Que nos enseña esto acerca de como incluso Frente a poderosas evidencias Las personas pueden elegir rechazar a Dios Todos estos relatos señalan a Cristo como el hijo divino de Dios ¿Por qué su divinidad es tan importante para la fe en Jesús como Salvador? Vuelve a leer 1 Corintios 1 Desde el versículo 26 al 29 ¿De qué manera vemos este mismo principio en acción en el siglo XXI? ¿Cuáles son algunas de las cosas insensatas que creen los cristianos Y de las que los sabios según la carne Se burlan y rechazan? ¿Qué creemos nosotros que también avergüenza a los poderosos? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente repaso de la lección Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries Hasta la próxima Gracias por ver el video